A continuación vamos a hablar de las últimas noticias del posible fichaje de Robert Lewandowski por el Barcelona. Hablaremos también de la posible renovación de Dembélé o de las negociaciones que hay en marcha para el fichaje de un crack de la Serie A. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona. Y sin más dilación vamos a hablar de Robert Lewandowski con dos noticias. La primera, el polaco se ofrece al Barcelona. Robert Lewandowski se quiere ir del Bayern de Múnich para recalcar en el Barcelona. Eso es lo que asegura este jueves Sports ya que el polaco quiere un último gran proyecto antes de retirarse. Entiende al futbolista siempre según la fuente citada que su ciclo en el Bayern de Múnich tras ocho temporadas en el conjunto bávaro tiene que llegar a su fin este mismo verano. Lewandowski acaba contrato con el cuadro germano en junio de 2023. Desde hace varias semanas lleva negociando una renovación que de momento no se ha producido. El delantero polaco quiere poner fin a 12 años en la Bundesliga, 4 en el Borussia Dortmund y 8 en el Bayern de Múnich y entrar en otro conjunto que luche por todo. Cree que es el mejor momento para hacerlo, pues espera que el cambio de aires le suponga una nueva motivación a un futbolista que lo ha ganado absolutamente todo a nivel de clubes. Asimismo Lewandowski espera llegar a otro club de primer nivel europeo como es el Barcelona, que le otorga un reconocimiento internacional que no ha tenido en la Bundesliga, explicó Sport. Se abre así un abanico para que el Barcelona, en caso de no poder hacerse con los servicios de Erling Haaland, pueda fichar al futbolista del Bayern de Múnich. Por tanto, el polaco que se ofrece al Barcelona y es que el Barça le ha hecho una oferta para que pueda llegar a Barcelona la próxima temporada. El FC Barcelona, ante la imposibilidad de afrontar una operación de la magnitud por Erling Haaland, ha realizado otras maniobras para potenciar la plantilla de la próxima temporada con el objetivo de consolidar el proyecto iniciado desde la llegada de Xavi Hernández al Camp Nou. Uno de los fichajes estratégicos es el de Robert Lewandowski, delantero polaco del Bayern de Múnich. El acuerdo con el jugador no supondría ningún problema debido al interés de Lewandowski por cambiar de aires y a las buenas relaciones entre el presidente Joan Laporta y el representante del jugador Pini Zajibi, que cuida de sus intereses desde 2018 cuando dejó a Cesar Kucharski, agente que lo llevó al fútbol alemán en el 2010. El Barça le ofrecería cuatro temporadas hasta junio de 2026. Por otra parte, el Barça le daría la posibilidad de liderar el que sería el primer proyecto inicial de Xavi en el banquillo azulgrana. El técnico de Garence, aunque cuente ahora con Pierre Emery Gabomellam, que está ofreciendo un rendimiento inmediato, quiere un jugador de garantía contrastada, una estrella, para que finalice las acciones del talentoso centro del campo y del juego por las bandas que está moldeando para sacar el máximo rendimiento a su idea futbolística. En la entidad azulgrana entienden que Lewandowski puede rendir a nivel top dos años más, pero por su calidad y profesionalidad es de aquellos jugadores focalizados en su carrera. Podría alargar su rendimiento actual tal y como lo está haciendo desde hace años. Ahí están sus números sostenidos en el tiempo, 339 goles en 366 partidos. Las últimas temporadas, por ejemplo, la finalizó con 40, 55, 48 y 45 goles. El Barça, por otra parte, necesita una estrella y ha pensado en Lewandowski para que llene el vacío que quedó en la plantilla tras la marcha de Leo Messi al PSG en verano de 2021. Con un jugador de nivel mundial en sus filas, además, el equipo barcelonista tendría una imagen más atractiva y global para sus patrocinadores. Igualmente, Lewandowski no se ha distinguido nunca por ser un futbolista conflictivo ni problemático. Su actitud fuera y dentro de los terrenos de juego ha sido ejemplar y profesional. En Alemania solo fue expulsado con tarjeta roja directa en una ocasión, cuando defendía la camiseta del Dortmund en un partido contra el Hamburgo en febrero de 2013. De Lewandowski pasamos a Koulibaly, el central del Nápoles, por el que hay negociaciones en marcha entre su agente y el club culé. Las oficinas del FC Barcelona se mantienen trabajando día y noche pese al parón de selecciones. Los azulgrana quieren reforzar todas sus líneas para la próxima temporada, en donde planean competir por todos los títulos, y para ello ya han cerrado uno que otro fichaje. Sin embargo, esto no ha hecho que el interés por algunos jugadores haya desaparecido. No es ningún secreto que desde aquel cruce de 16 avos en Europa League, Xavi Hernández y el Barça han mantenido el interés sobre Koulibaly. El central del Nápoles ha estado en varias oportunidades dentro de la órbita del club, pero su elevado precio de venta ha complicado cualquier operación. Ahora, parece que todo podría dar un giro radical. Según informa el portal Calcio Mercato, el agente del senegalés Fali Ramadani ha viajado a Barcelona para reunirse con los representantes de la institución y conocer cuáles son los planes que tienen con respecto al futbolista. Con 30 años, el zaguero culmina su contrato en 2023 y los napolitanos estarían buscando sacar tajada este mismo verano en caso de que no renueve. Si bien es cierto que los blogranes se interesaron por él, los 40 millones de euros que pedían desde Italia hacían imposible cualquier movimiento. A Xavi le gustó su actuación en ambos partidos dentro de la competición europea y lo considera un refuerzo de primer nivel. No obstante, los trasalpinos deberán rebajar sus pretensiones en gran medida si quieren iniciar cualquier negociación. Además, no sería una prioridad en los planes de la entidad. La incorporación de Andrés Christensen ya es un refuerzo de peso y para que pueda aterrizar otro defensor, tendrían que haber salidas durante el mercado veraniego. El Barça no le descarta, pero primero se tienen que valorar otras opciones. Vamos a hablar ahora de la posible renovación de Dembélé y es que Jordi Alba se ha referido a ella. La selección española está más que lista para enfrentarse a Albania en el primero de sus amistosos. Jordi Alba, capitán de La Roja, concedió este miércoles una entrevista en el larguero desde la concentración e hizo un repaso a la actualidad del combinado nacional y del FC Barcelona. En relación al cuadro azulgrana, el lateral afirmó abiertamente que ve muy complicado quitarle el título al Madrid. Aprovechó su intervención para mandarle un mensaje a su club en relación al futuro de Dembélé. El club debería renovarlo. En su posición es uno de los mejores del mundo con diferencia. Está motivado y no sé lo que va a hacer, pero ojalá se quede, afirmó el lateral español. Después de negarse a ampliar su contrato con la institución azulgrana y de su frustrada salida en el mercado invernal, el futbolista francés parece ahora más que dispuesto a sentarse para negociar. De hecho, Villarsports apuntó recientemente que los agentes del Galo quieren retomar cuanto antes el contacto con la entidad para zanjar el tema de su renovación. Y ya para acabar, vamos a hablar de unas declaraciones de Jordi Cruyff. Todo el mundo sabe que el FC Barcelona ha sacado muchísimo rendimiento de las cuatro llegadas en el mercado invernal. Ferran Torres y Dama Traoré están funcionando en las bandas y Abomellán está cuajando uno de los mejores comienzos de un delantero en la historia del club. Además, la veteranía de Dani Alves está haciendo que el vestuario esté unido. Unos movimientos que han hecho que el cuadro culé vuelva a competir de la mejor forma posible. Algo que ha ensalzado Jordi Cruyff, asesor deportivo de la entidad. Sabiendo la situación económica, los límites del fair play financiero, los jugadores tienen que querer venir. Saben que podrían ganar más en los otros lugares. Y los cuatro fichajes hicieron un esfuerzo. El Barcelona sigue siendo un club en el que los jugadores están dispuestos a perder dinero para trabajar. A continuación, valoró al ex del Manchester City. Ferran es a corto, medio y largo plazo una oportunidad. De no haber tenido la lesión, habría sido muy difícil ficharlo. Hubiera jugado y marcado goles. Así que no habrían vendido. A veces, ves una oportunidad de mercado. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!